¡Hey! ¿Qué tal cabezas de enchufe? ¿Cómo están? Bienvenidos a este video de hoy. En este día te voy a decir las top 8 rivalidades más grandes de los videojuegos. Pero antes de que empecemos, déjame recordarte que te suscribas al canal y le des like a este video si te gusta al final del video. Igual dale a la campanita porque subimos 5 videos a la semana siempre, así que no te preocupes, siempre vas a tener contenido igual hasta un poquito más, dependiendo si nos da tiempo de hacer otras cosas. Recuerda que si quieres tener un video en específico o de algún tema que a ti te guste, ponlo en los comentarios, los más votados los voy a hacer un video de verdad, en serio, voy a tomarlos en cuenta. Lo más importante de todo esto es que me sigas en Instagram, ya que ahí me puedes hacer preguntas y te puedo responder todo lo que quieras, incluso si le quieres decir algo a Santi o quieres decirle algo a la comunidad, lo voy a decir, así que déjame tu pregunta aquí en Instagram. Las rivalidades es algo que tenemos en el día a día, tenemos rivalidades en la escuela, con amigos, con personas que ni siquiera conocemos, a veces en los mismos juegos tenemos rivalidades con otras personas. Por ejemplo, en todos los juegos de peleas que conozco, tengo rivalidades con el morro, el morro es mi mejor amigo y antes era mi editor. Lo corrí porque nos peleamos después de jugar una vez, no, no es cierto, no se crea, pero la verdad es que si desarrollas rivalidades. Y no sería de asombrarnos que entre compañías de videojuegos desarrollaran ciertas rivalidades. Así que el día de hoy te voy a contar las 8 rivalidades más grandes en los videojuegos. Número 8. FIFA vs Pro Evolution Soccer. ¿Qué mejor que empezar con esta rivalidad? Se echan el uno al otro desde hace más de 10 años. O sea, es que imagínate, 10 años peleándote con alguien por el trono de un videojuego. ¿Ves? La verdad, era mucho mejor antes. Tenía un mejor gameplay, un poco más técnico, podías hacer más cosas, era más específico y pulido. Pero FIFA, recientemente, ha adquirido todas las licencias del mercado. Y en los aspectos técnicos no se ha quedado nada por detrás. De hecho, me parece que han innovado bastante y mucho más que Pro Evolution Soccer. Pero, pues yo creo que en esta rivalidad le daría el punto a FIFA sin ningún problema. Y siendo sinceros, no sé por qué siguen haciendo Pro Evolution Soccer. Yo creo que pronto va a morir, así como cuando EA le adquirió todos los derechos de la NFL y ahora es el único juego. Número 7. Forza vs Gran Turismo. Estos juegos, impresionantemente, se llevan 7 años. 7 años en los que no existía el otro, siendo el primero, pues, Gran Turismo en la PlayStation. Esto es más que solo una franquicia. Esto es una rivalidad entre compañías, porque son juegos exclusivos de consolas. Así que es una rivalidad directa entre Microsoft y Sony. Estos juegos son impresionantes para aquellos que les gusta el género. Neta, te dan una variedad tremenda de carros, escenarios, modificaciones, etc. Si te estoy sincero, Forza ha sido mejor recientemente, con muchas más entregas, más cosas que hacer e innovando cada vez más. Gran Turismo, aunque sigue siendo bastante bueno, ese es el problema, que sigue siendo, se va más a lo clásico. No te da nada más allá de lo que ya te había dado en el pasado. Es decir, no te voy a decir que no he innovado, no empiecen a tirar hate en los comentarios. Pero se siente una innovación más grande por parte de Forza. En esta parte le voy a dar el punto a Forza, pero ambos sufren de un gran mal que afecta a varios videojuegos ahorita, que son las microtransacciones. Número 6. Guitar Hero vs Rock Band. Si te preguntas quién fue primero, si el huevo o la gallina, pues te voy a decir que ninguno. La verdad es que el inicio de todo esto salió desde Japón, en una máquina de arcade, que tenía una guitarra pegada, así como el Dance Dance Revolution, pero en vez de bailar, pues tocabas Guitar Hero, por así decirlo. Bueno, una guitarra parecida. Pero de aquí, entre ellos dos, pues el más viejo es Rock Band, por dos años. Siempre me gustó más Guitar Hero. Sentía que los personajes eran mejores, no sé, cuando vi a Slash ahí me emocioné bastante. Tenían varias cosas que me gustaban mucho. Siento que ambos juegos definieron a los años 2000, o al menos el final de estos, de la mitad para el final. Las personas se sentían soñadas tocando con estos instrumentos de plástico, y yo me incluyo en ellos totalmente. Es que en serio, te daban una sensación tremenda de que tú eras el que estaba tocando dicho instrumento. Y a veces era mejor comprar este pedazo de plástico con un videojuego, que pues tocar la guitarra de verdad, porque la guitarra era mucho más cara. Y pues era mucho más fácil también el pedazo de plástico. Yo tuve amigos que empezaron con Guitar Hero y se pasaron a una guitarra. Si te soy sincero, Guitar Hero copió lo de los instrumentos a Rock Band, ya que Rock Band desde su primera entrega tuvo todos los instrumentos que se podían tener, e incluso después agregó hasta un piano. Rock Band siempre tuvo la ventaja y siempre estuvo a la delantera. Y aunque ame a Guitar Hero, Rock Band es el ganador de este puesto. Número 5. Silent Hill vs Resident Evil. Estos juegos se llevan 3 años. Resident fue el primero en salir. Uno es un horror shooter de disparos en el cual tienes que abrirte el paso a través de calles infestadas de zombies que quieren ir por ti y destrozarte en un segundo. Y en el otro, estás en un lugar que poco a poco destruye tu mente y no sabes que es real, que es falso y que está jugando con tu mente simplemente. Ambos nos dieron escenas memorables. Y jefes con los que tuviste pesadillas más de una vez, te lo puedo apostar. O dime, si ves a este güey Pyramid Head, ¿te vas a espantar o no? O si ves a Nemesis enfrente, ¿te espantas? Obviamente que sí. Neta, no mientas y comenta quién te da más miedo, Pyramid Head o Nemesis. Ambos tuvieron sus mejores entregas en el pasado, si es que somos bastante sinceros. Pero recientemente sufrieron los dos un poco. Aunque Resident Evil, con sus dos últimos juegos, Resident Evil Biohazard y Resident Evil 2 Remake, resulta ser el victorioso de este puesto. Número 4. LOL vs Dota 2. Los MOBA son muy populares y es que en serio, cada vez son más populares. Creo que el torneo de League of Legends es uno de los más grandes de videojuegos de todos los que hay hoy en día. Y creo que no hay más grande MOBA que LOL y Dota 2. Son igual de adictivos. Tienen el mismo sistema. Incluso los creadores de League of Legends han admitido que está inspirado en Dota. O sea, imagínense, esto hace mucho mejor esta rivalidad. Porque algo que está inspirado en tu producto, te está dando pelea y te está ganando. Ambos consisten en lo mismo. Escoges un campeón, vas a través de las líneas, tienes que tirar las torres y llegar a la base del otro enemigo. Y esto determina si ganas o pierdes. Obviamente en el proceso está involucrado gritar mucho, enojarte como nunca en tu vida. Porque pierdes horas enteras y es que no puedes vencer al enemigo de una manera correcta. Por lo dicho anteriormente, creo que LOL es el ganador de este puesto. Ya que al inspirarse en Dota y darle una pelea e incluso para muchos ser el mejor, creo que es el claro ganador. Número 3. GTA vs Saints Row. Los mundos abiertos con Sandbox empezaron con GTA totalmente. Y pues, la verdad es que esta rivalidad está bastante, bastante inclinada hacia GTA. No conozco a muchas personas que les guste mucho más Saints Row que Grand Theft Auto. Pero la verdad es un gran logro darle pelea a este gran juego. Muchos lo han intentado y solo Saints Row ha destacado un poquito más. GTA se enfoca en una historia en escenarios semirrealistas y un tono violento. Saints Row se enfoca en una historia divertida y en hacer un desmierde total. Literal, solamente es hacer un desmadre. O sea, hay un arma que invocas tiburones. O sea, dime tú qué es eso. Pero es un tono mucho más gracioso y mucho más divertido. Tanto para la crítica, como para el aspecto financiero. Y como para mí, gana Grand Theft Auto. Número 2. Call of Duty vs Battlefield. Estos shooters se pelean desde que tengo memoria. De nuevo, es entre Activision y Electronic Arts. Son los shooters más grandes de toda la historia a mi parecer. Obviamente si no contamos a Medal of Honor. Ambos empezaron en la Segunda Guerra Mundial. Después saltaron a Vietnam. Luego guerras del futuro, guerras del espacio, etc. Ya están debrayando mucho. Pero ambos también hicieron un declive muy grande. Y ahorita están volviendo a subir. Entonces neta están muy parejos. Cada quien elige lo que más le gusta. Call of Duty está enfocado en un gameplay un poco más rápido. Y centrado más en, literalmente, los disparos. Mientras que en Battlefield tienes muchas más opciones de vehículos y de destrucción del ambiente. Esto lo hacen mucho, mucho mejor en muchos aspectos. En mi opinión, creo que uno es enfocado en matar y otro en el realismo. Uno es un poco más rápido y otro es un poco más lento. Y para mí, gana Battlefield. Y por último, el número 1 es Mario vs Sonic. Son los mejores de la historia. Es la rivalidad más grande de toda la historia. Y por eso la puse en el número 1. Si bien quizás ahorita ya sabemos quién es el claro ganador. Yo estoy basando este puesto en la época dorada de ambos. Sonic le pisaba los talones a Mario de una manera impresionante. Incluso saliendo mucho después que él. Hablando de un aspecto financiero, se podía discutir. Ya que también estaban muy parejos. Pero debido a que Nintendo tenía muchos más recursos que Sega. Pues pudo sacar adelante a Mario y hacer también un paso grande al pasar al 3D. Que es cuando el erizo azul empezó a morir poco a poco. Aunque tuvo algunas buenas entregas. Pues fue muriendo y Mario fue ganando poco a poco. Sin embargo, aunque Sonic murió muy pronto. Ambos siguen haciendo juegos bastante buenos. Y lo mejor de todo es que hacen juegos juntos. Ya tengo muchas memorias de Mario y Sonic en los Juegos Olímpicos. El que sea, en los Juegos de Invierno y todos. Y son bastante buenos. Incluso en Smash están juntos. Y es bastante padre tener a los dos personajes. Creo que esta es una de las mejores rivalidades. Porque al final se unieron para hacer mejores juegos. Pero bueno, que hagas el enchufe. Hasta aquí llegó el video de hoy. Espero que les haya gustado. Espero que se hayan divertido. Si fue así, denle su like a este video. Suscríbanse y denle a la campanita. No olvides seguirme en Instagram para mandarme tus preguntas. Y que te las pueda contestar aquí en el canal, en los news y en algunos videos. Los quiero un chingo. Bye. ¡Suscríbete al canal!